¿Sabes qué es la rumpología o anomancia? Es el arte de leer los traseros de las personas para saber su pasado y su futuro. Desde luego se trata de una pseudociencia con pocos seguidores en todo el mundo. Pero, curiosamente, la madre de Sylvester Stallone es una de sus promotoras. Jackie Stallone dice que ella puede hacer la lectura sin que el cliente se desvista. Le es suficiente una mirada superficial para conocer la personalidad de alguien. Sin embargo, otros dicen que deben analizar las líneas, grietas, hoyuelos, verrugas, lunares y pliegues del trasero. ¿Existe un material imposible de romper? Su nombre es Proteus y es tan resistente que si intentas cortarlo terminarás rompiendo la herramienta que utilices. Está compuesto por una combinación de aluminio y pequeñas esferas de cerámicas. Su primera capa es fácil de cortar, pero si intentas seguir perforando, las esferas de cerámica crearán una resonancia en el material con vibraciones capaces de destrozar el filo de cualquier objeto. Como si no fuese suficiente, los microfragmentos de cerámica que se rompen se fusionan con el aluminio, logrando que el material se haga más duro mientras más presión aplica. ¿Y es que en el centro de París hay puertas y ventanas falsas? Algunas paredes tienen unas fachadas tan bien trabajadas que podríamos pensar que habitan algunas personas allí, pero no. Se trata de estructuras hechas para disimular conductos de ventilación o túneles que no lucen muy bonitos. Es un truco que se emplea también en otras ciudades como Londres o Nueva York. Así que ya lo sabes, a veces si tocas una puerta, no va a abrirte nadie. ¿En la Luna también hay sismos? Son los lunamotos y ocurren unos 3.000 cada año. A diferencia de los terremotos, los cuales no suelen superar los 60 segundos de duración, en este satélite los movimientos sísmicos más cortos duran hasta 10 minutos. Los lunamotos se producen por impactos de meteoritos, por mareas bajo la superficie y por el calentamiento del sol. La razón de que no causan los mismos estragos que en la Tierra es que tienen una magnitud máxima de 5 en la escala de Richter. Mira esta fascinante escultura submarina. Se llama Ocean Atlas y se instaló en las Bahamas en 2014. Alcanza una profundidad de 5 metros y pesa 60 toneladas, por eso es la más grande del mundo. Fue creada con materiales sostenibles de pH neutro que permite la creación de un arrecife artificial que la fauna marina colonizará en algún momento. Un detalle particularmente positivo es que sirve como una atracción visual que pretende despejar el resto de las zonas que se encuentran perjudicadas por los turistas. Esta fue la primera selfie tomada en el espacio. La tomó el astronauta Buzz Aldrin. Se tomó esta fotografía en noviembre de 1966 durante la misión Gemini 12. Utilizó una cámara de la marca Hazelblatt específicamente diseñada para las condiciones del espacio. Si cayéramos en lava sería muy diferente a como lo vemos en el cine. Por lo general en las películas las personas simplemente se hunden, pero eso no pasaría en la vida real. Se debe que las rocas fundidas son más densas que nuestro cuerpo. Y verás, si alguien tiene la mala suerte de caer en un lago de lava quedará en su superficie y parecerá que está flotando. Sin embargo, implica una muerte más terrible porque se derretirá lentamente. ¿Te gustan los insectos? Aquí te presentamos una forma diferente de disfrutarlos. La compañía Hotlicks lleva más de 25 años creando productos como estos. Fabrican desde paletas de escorpiones hasta gusanos de chocolate. Y sí, sí utilizan gusanos de verdad. Los creadores aseguran que estos productos no sólo no son dañinos, sino que incluso son beneficiosos para el ser humano. ¿Y tú te atreverías a probarlos? ¿Se ha escuchado de las Islas de Copenhague? Consiste en la construcción de un grupo de islas flotantes que pueden ofrecer nuevas oportunidades de actividades al aire libre. Se espera que el proyecto sea una realidad para la primavera del 2021. Como imaginarás, hay gran expectativa, sobre todo de personas que aman las actividades en exteriores. Es una idea del arquitecto australiano Marshall Blecher, en colaboración con el estudio de arquitectura danés Studio Foxtrot. Centro al Apalusa. Una raza de caballos cuyas manchas seguramente te recuerdan a las de los dálmatas. Se debe al ADN de sus ancestros primitivos. Ya desde hace más de 20.000 años habitaban la tierra. Los indios Nesperse de los Estados Unidos hicieron una cría selectiva de los mejores ejemplares durante 200 años. El Apalusa moderno se cruzó con caballos cuarto de milla, pura sangre y árabes a partir de 1938, para evitar la extinción de la especie. Esta es la pirita, conocida también como el oro de los tontos. Es un mineral que generalmente suele presentarse en forma de cubos, pero sus cristales pueden aparecer moldeados de otras maneras igual de fascinantes. La pirita es a menudo confundida con el oro, ya que a simple vista son muy parecidos. Esto es algo que los mineros de la época de la fiebre del oro en Estados Unidos utilizaron para estafar a muchas personas, lo que le da el origen a su nombre popular. Es el Argus 2, un ojo biónico con el que un ciego puede ver un poco de su entorno. Colocan un implante electrónico en la retina del paciente. Luego, la pequeña cámara en los anteojos que lleva el usuario hace que pueda captar lo que tiene frente a él para que un dispositivo portátil conectado a las gafas procese las imágenes y envíe la información al implante para que el cerebro la interprete. Se consigue una visión de blanco y negro y sin detalles, pero solo el sistema cuesta unos 150 mil dólares. La cocina de este restaurante utiliza un volcán activo como fuente de calor. Se encuentra en el restaurante español El Diablo en el Parque Nacional Timanfaya, un lugar en el que hubo erupciones volcánicas en los siglos XVIII y XIX. Tales eventos cubrieron buena parte de la región con un manto de lava y cenizas. ¡Gracias!